Estamos trabajando como siempre, 24 horas, la comisaría está atendiendo estas situaciones de violencia. En su momento, bueno, fue un poco el tema de ver quiénes estaban exceptuados, quiénes no. Pero bueno, a partir del 6 de marzo, si no me equivoco, la resolución 15 barra 2020 exceptúa a las personas víctimas de violencia a que se puedan acercar a realizar las respectivas denuncias. Más allá de eso, como vos decías, nosotros tampoco, o sea, nosotros también estamos exceptuados a realizar el trabajo que nos corresponde, el trabajo de seguridad, y siempre tomando la precaución, las medidas de bioseguridad para prevenir. Más que nada, no solo para nosotros, sino también para las personas que vienen a la comisaría, ¿no? Así que, así la mujer tenga que salir de su domicilio con sus hijos, hombre tenga que salir de su domicilio con sus hijos, que no tenga ningún reparo en acercarse a esta dependencia, que no van a tener problemas, de esto también está notificado seguridad. He visto en las redes sociales también, en Noticias Torkin, he visto el tema de que está ya en pleno conocimiento, pero como decí, no está de más informar sobre esta cuestión. Karina, a ver, ¿cómo se está trabajando puertas adentro? Porque sabemos que, obviamente, los casos suceden, pero digo, sabemos que también ustedes se tienen que cuidar y también cuidar a la persona que viene a hacer el reclamo, y no solamente desde la seguridad, que tiene que ver justamente con el reclamo que venga a hacer esa persona en cuestión, sino también desde lo sanitario. Claro. No, a ver, el cuidado es mutuo, es tanto nosotros hacia la gente como la gente hacia nosotros. Los efectivos que estamos trabajando, sea Comisaría de la Mujer, Patrulla, o Comisaría de Seguridad, todos tenemos familia. Entonces, tenemos que tomar las precauciones correspondientes, estamos todo el tiempo siendo notificados de cómo nos tenemos que higienizar, cómo tenemos que cuidar a la gente que viene, más que nada cuando se retira, que es donde va a ir a su casa nuevamente, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La necesidad de las personas de venir a hacer una denuncia, de informarse, pueden tranquilamente acceder a esta dependencia, lo tienen que hacer, como ya está también la reglamentación o el decreto municipal, tienen que funcionar con, o andar, o manejarse, o conducirse en la vía pública o en vehículos usando sus respectivos barbijos, que es una manera también de protegernos a nosotros también como policías, nosotros hoy estamos utilizando herramientas tecnológicas con respecto de la Fiscalía, del juzgado, siempre ellos están atentos a la labor nuestra, así que agradecemos como policía también lo que es lo judicial, ¿no? El partido, lo que es la Fiscalía, el juzgado de paz, el servicio local también, nos estamos manejando vía tecnológica, hoy está de moda este medio como para poder también retransmitir estas novedades para que la gente la conozca. Está exceptuada la persona, aquella persona que sufra maltrato, no tienen que soportar estas situaciones, se pueden acercar a la comisaría en forma tranquila, si en algún momento un móvil los para, no tengan temor o miedo de decirles que vienen a la comisaría de la mujer, así tengan que salir con sus hijos, lo vuelvo a reiterar, pueden acercarse y van a ser atendidos, informados, y sobre todo le pedimos a la comunidad que tenga presente las medidas de bioseguridad que debemos tomar, esto de usar el barbijo, de tener la botellita de alcohol en gel, porque cada cosa que uno toca no, también tiene que higienizarse las manos. Nosotros contamos con todas las medidas acá, así que en esa situación se pueden quedar tranquilos y acudir a esta dependencia. Karina, este escenario en el cual, bueno, obviamente estamos cumpliendo un aislamiento social, ¿esto ustedes han de alguna manera detectado tal vez que haya aumentado el nivel de denuncias? Digo, porque bueno, hay mayor convivencia tal vez, esto de respetar la cuarentena, y por ahí digo, a veces esto genera que se produzcan algunos hechos de violencia no deseados y que ustedes tal vez hayan registrado, hayan palpado eso, o no tiene nada que ver. No, 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 estamos igual, estadísticamente seguimos igual, pero sí informar a la comunidad el hecho de que si tenemos, estamos pasando por una situación de violencia que pueden acercarse tranquilamente a exponer su situación, y acá serán bien atendidos, como siempre, el personal está capacitado para eso, para mantener la primera etapa de la presentación a la comisaría, así que continuemos trabajando como siempre. Sí, reitero esto de tomar las medidas de bioseguridad, lo que corresponde al uso de barbijo, no solo para nosotros, sino también para aquellas personas que vengan y luego tengan que seguir en su domicilio realizando sus actividades diarias, las que están exceptuadas concretamente dentro del decreto. ¿Cuáles son las denuncias más comunes que ustedes están recepcionando a través de los distintos casos que se van dando? Y primeramente lo que es la agresión verbal, el maltrato verbal, la denigración, tiene que ver con una falta de tolerancia, principalmente eso nos falta en las denuncias. ¿Hay alguna localidad del distrito que tal vez más hechos se están registrando? No digo ahora en este escenario, o tal vez sí, pero digamos, ustedes ya tienen más o menos identificado en cuanto a estadísticas, ¿se refiere a alguna otra localidad más que otra donde más denuncias se están registrando en cuanto a lo que tiene que ver con violencia? Y por lo general, Torkin como cabecera. Luego, Sierra de la Ventana, Saldungaray, las localidades aledañas están más o menos igual en estadística. En esos casos donde, bueno, obviamente llega una persona, en este caso una mujer, por violencia física y demás, ¿cómo se realiza el protocolo dentro de la comisaría y después de qué manera se le da contención a esa persona horas posteriores? Porque bueno, está bien, llega a la comisaría, hace la denuncia y demás, pero ¿cómo se la contiene a partir de ahí? Bueno, porque yo decía, como primeramente estamos nosotros, que somos los que primero tomamos contacto, a no ser que la emergencia salga a través de el 101, que soliciten un móvil policial, ellos atienden a la víctima y en caso de que la mujer necesite o amerite la situación, darnos intervención inmediata a nosotros, la persona ingresa a la dependencia. Luego el resto se va manejando a través nuestro o bien con las instituciones vía telefónica. No hay otra opción en este momento para contener, no hay otra opción en este momento que yo diría, gracias a Dios, existe la tecnología y podemos comunicarnos y seguir activos en esta situación de contener a las mujeres, contener a las personas, digo, mujeres, como también puedo decir, jóvenes, niños y hombres. Toda víctima que acuda hoy a la dependencia no va a dejar de recibir su atención, no va a dejar de recibir la contención que necesita. Karina, a ver, está puesto en pantalla un número telefónico en el cual la gente que quiera asesorarse lo puede hacer ese teléfono. hay algún otro teléfono más allá que está saliendo en pantalla que tiene que ver con la urgencia o otra alternativa que tengan para buscar asesoramiento, tal vez para hacer consultas o bien hacer la denuncia vía telefónica. bien, tengo entendido que a nivel municipal no lo tengo ahora en mente, es un teléfono celular, salió en las redes sociales donde pueden llamar y ser asesorados o informados a dónde dirigirse en caso de querer hacer una denuncia o tener algún altercado, ¿no? no solamente familiar, pero ahí van a poder ser asesorados, ayer mantuvimos entrevista con personal del municipio y fuimos informados de ese número telefónico y se les brindó el asesoramiento que pueden ellos dar, asimismo tenemos el número 101 que es en caso de emergencias es la policía comunal, luego tenemos el número 494 0028 que está en pantalla que es el número al que pueden informarse las personas o bien en caso de necesidad ya saben que se pueden acercar tranquilamente usando todas las medidas a la comisaría. Bueno, justamente el número que vos estás diciendo Karina es el 154 13 74 11 154 13 74 11 es el teléfono de atención ciudadana del municipio de Torgans allí, bueno, un poco lo que decía recién Karina permite canalizar las dudas y obviamente después a partir de ahí poder comunicarse en este caso con la comisaría de la mujer. Bueno, son varias... Sí. Si me permitís un comentario más, tenemos una línea también que sale por todas las redes sociales que es el 144 que es un número de informe. Sí, ahí también si tenemos una duda a dónde acudir de acuerdo a la situación que estemos padeciendo podemos llamar al 144 es un número de informes no deriva al 111 no envía sino que te indica cómo actuar ante una situación específica, ¿no? Entonces, ese número también está vigente también lo pueden utilizar a modo de informes y serán derivados de la misma manera que si llamaran por ejemplo al número este que vos decías que sí es es el número al que me refería yo. Karina, la comisaría de la mujer está las 24 horas obviamente con gente haciendo guardia y demás, ¿no? Tal cual, estamos las 24 horas de mañana exclusivamente me van a encontrar por alguna consulta por alguna cuestión específica por ahí tenemos mujeres que tienen una costumbre o se han acostumbrado a manejarse con ciertos efectivos de esta dependencia pueden consultar por ellas también de acuerdo sea este consuelo o el apego que han encontrado en cada uno de los efectivos que trabajan acá, ¿no? Entonces ellas pueden consultar pueden llamar y también consultar por eso podemos dialogar contener a través de la vía telefónica si hace falta cualquier consulta que quieran hacer también pueden estar llamando. Bueno, y se sigue trabajando en caso de ustedes que están ahí en la Comisaría de la Mujer lo que tiene que ver con capacitación porque esto es muy dinámico y ustedes a veces nos han permitido a los medios y a toda la población por ahí traer profesionales a Torkin para también capacitarnos a todos en realidad en cuanto a lo que tiene que ver con derechos para poder también de alguna manera identificar ciertas situaciones ver las herramientas que tenemos como para poder denunciar también pero en el caso de ustedes en el medio más allá de este aislamiento social y de la tarea que están desempeñando todos los días sabemos que también son personal que están capacitándose todo el tiempo Sí, sí hoy lo estamos haciendo por videollamada tenemos varias aplicaciones que hemos tenido que aprender a usar así que este ha sido un periodo también de aprendizaje tecnológico para nosotros y estamos recibiendo capacitación todo el tiempo respecto de esto lo que va sucediendo en el día a día Karina te queremos agradecer este contacto obviamente lo vamos a seguir haciendo más adelante y obviamente también a disposición de todo lo que haya que informar de lo que es la Comisaría de la Mujer así que gracias por el tiempo Bueno, gracias a ustedes por estar siempre disponible y por esta información que a través de ustedes podemos llevarle a la gente muchísimas más gracias